Somos Vintage Room, una tienda de mobiliario de diseño de los años 50 y 60. Nos centramos en la recuperación del diseño escandinavo de esta época. Buscamos la sostenibilidad con el apoyo al diseño. Para la sostenibilidad es bueno comprar productos locales, esto ya lo sabemos. ¿Pero has pensado que por las mismas razones deberías comprar arte de artistas locales? Se necesitan recursos para poder ofrecer una programación de arte de calidad. Échale una mano a los artistas y espacios de arte locales. Si te gusta lo que hacen, demuéstralo y apóyalos también económicamente. Para apoyar el arte local también puedes comprar un póster que edita Unlocals para el Junk Gallery Weekend. Nosotros hemos elegido esta obra de Kauru Chikuta.